¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para eso ella trata de ir y buscar unas respuestas más allá de los muros de Chicago. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta producción está llena de efectos especiales con la mejor tecnología y movimientos de cámara que acentúan la acción de los protagonistas. Aventura, acción, ciencia ficción y algo de romance que utilizó locaciones de Atlanta y Georgia en los Estados Unidos. Y continuamos con una película para toda la familia, Kung Fu Panda 3, en el cual regresa Poe, este personaje que es querido por muchos grandes y pequeños, por las cualidades que tienen sus películas, su forma de ser y sobre todo los mensajes que trae cada una de sus películas. La cinta nos va a mostrar cómo Poe trata de reencontrarse con su familia. Maestro Shifu, ¿buen momento? ¿Mal momento? Ah, el momento. Es una ilusión. Solo existe el ahora. ¿Y ahora es un buen momento? Debes dar el siguiente paso de tu viaje. De guerrero a maestro. ¡Pero no soy bueno! ¡Ay no, es el maestro dragón! ¡Ay, pero qué guapa es! ¡Guapa es! Si que eres malo. ¿Quién eres tú? Estoy buscando a mi hijo. ¿Papá? ¿Cómo podemos saber que siquiera es tu pariente? ¡Mira eso! Ven conmigo. Hay una aldea secreta de pandas en las montañas. Bienvenido a casa, hijo. Todos se parecen a mí. ¡Oh, es adorable! Estoy bien. ¡Kai ha regresado! Kai atacó el valle. No quedó nada. Y ahora viene a por los pandas. Debes enseñarles a pelear. Ya estoy listo. Los voy a convertir en maestros del Kung Fu. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo. ¡Tú debes ser el guerrero dragón! ¿Por qué no me evitas tu cacareo? ¡Voy a tomar! ¡Voy cacareo! ¡A tomar! ¡Puro cacareo! ¡Cacareo! 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 ¡Tomar! ¡Cacareo! Y continuamos nuestro recorrido por los estrenos que llegan a Cartelera con una cinta que nos llega desde Costa Rica. Una coproducción con Colombia que nos trae elementos y personajes muy especiales. La película se llama Presos y ya está en Cartelera. Pudimos hablar con parte del elenco. Y te pedimos de manera especial que en este día iluminés y guiés a Victoria en su entrevista de trabajo. Te lo exigimos. Si usted me deja hacer esta entrevista y no soy lo que usted anda buscando, solamente va a perder cinco minutos de su vida. ¿Aló? ¿A lo que hiciste? Es una llamada de la cárcel de San Rafael. Relájese. Es un amigo mío que está preso. Se llama Jason. Me lo ayudan lo que necesitan. ¿Sí o qué? ¿Cualquier persona puede cometer un error? Sí, pues el parcero no comete un error. Comete un delito. La historia, pues, evidentemente, nace de la mente de Esteban Ramírez, que es el director. Él se interesó mucho por el tema de las cárceles. Su padre había hecho, en el año 70, creo, había hecho un documental. Y él trata de hacer con esta película un homenaje a ese documental de su padre. Y entonces empieza a investigar el tema de las cárceles. Empieza a evaluar realmente cuáles cárceles pueden funcionar para filmar la película. Empieza a hacer diferentes visitas, ¿verdad? Todo lo que implica la preproducción. Y después ya viene la parte donde empiezan a seleccionar los actores. La película tiene una linea metáfora, ¿no? Y es que habla del encierro. Tú estás acá afuera, pero también eres preso. Yo estoy acá afuera, pero también soy preso. No necesariamente tengo que estar en una cárcel para estar preso. Esa es como la gran metáfora de la película. Para mí, pues, yo soy... Es como reparto en la película, pero me parece que los actores de Costa Rica hicieron un gran trabajo. Leymar, que es un actor principal, se logró mimetizar muy bien en la cárcel. Si uno lo ve, uno cree que es un preso, de verdad. Pues, entiendo que todo el mundo está pensando que usted está desarrollando el padre en nuestra llama, entonces usted está en plena visita con yo. Me gusta. Yo puedo estar lavando un plato o alguna cosa. Muy trabajador. Es que Pablo Escobar era bien trabajador, ¿verdad? Se siente tan mal tener que estar mintiendo. A veces no queda de otra. Empezamos a ver los expedientes, llamamos, hacíamos entrevistas. No entrevistas, sino que yo conversaba con ellos, de cualquier cosa menos de lo que habían hecho. Entonces empezábamos a hablar por mucho tiempo y poco a poco yo fui, digamos, como tratando de conectar con algunos, como de verlos, como hablaban, como se expresaban. Después de ese proceso hice un taller de actuación que duró como un mes en la cárcel, en el que tuve que estar visitando la cárcel a diario. Y fue demasiado duro porque ya ahí entré, traspasé la barrera, digamos, de la realidad y la ficción. La ficción que uso para la película y la realidad de lo que ellos viven. Yo creo en el cine y en el teatro, bueno, también eso sucede en la televisión, pero cada vez, a medida que uno va madurando, creo que uno tiene que entrar y hacer lo necesario. Yo no tengo que entrar a mostrar que soy mejor actor que tú, ni que soy un mejor actor que ella, nada. Yo tengo que entrar a acomodar muy bien esa pieza, ¿entendés? Mi personaje, John Jairo, es un empresario y tiene ciertas funciones. No tengo que brillar más que los demás. Yo estoy ahí para hacer eso. Otros están para hacerlo. Y en lugar de sentirse muy acompañado, me siento más solo, más aislado. Ella es mi novia y a mí sí me importa lo que le pase. Estoy desesperada, yo siento que estoy perdiendo a mí. Pone muchos temas sobre la mesa, de verdad, muchas realidades que no se viven solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica. Y yo creo que Colombia no es la excepción, es un trabajo conjunto entre Colombia y Costa Rica. Se firmó en Costa Rica, es independiente y va a estar aquí a partir del 10 de marzo en las principales salas de Colombia. Así que los invitamos para que vayan a apoyar el cine latinoamericano. Y antes de ir a un pequeño corte a comerciales, los dejaré con el tráiler de 45 años. Esta cinta estuvo nominada a los premios Oscar y nos va a contar la historia de una pareja de esposos quienes van a llegar a celebrar los 45 años de vida conyugal. Pero la llegada de una carta va a cambiar la situación. Es un malo no tener más fotos alrededor de la casa. Creo que no nos vemos el punto de tomar fotos de nosotros mismos. Es un malo. ¿Qué estás haciendo? No estoy prontando en la habitación de la habitación a esta hora de la noche. Esto realmente es un gran venue para un aniversario. Así lleno de historia, ¿sí? Como un buen maravillaje. ¿Qué es? They found her. ¿Sabes quién estoy hablando, ¿eh? No hablamos de ella en todos los años que conocimos. Y ha tainted todo. You didn't know it. No. I didn't. I'd like to be able to tell you everything I'm thinking. But I can't. They asked me how I knew my true love was true. It's all I saw and say, when love may flame dies, smoke gets in your eyes. We're going to have dinner. And then we're going to go to bed. And then we're going to get up. And we're going to try and start again. ¡Ahhh!